Gente, en este vídeo vamos a hablar de los detalles del acuerdo entre Depay y el Barcelona, las exigencias de Wijnaldum, la triste despedida de Ronald Koeman, el nuevo lesionado Calle en el equipo y el recadito de Antoine Griezmann a la puerta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y en concreto el mensaje de Antoine Griezmann a Joan Laporta, el Barça que podrá quedarse con la satisfacción de haber logrado la Copa del Rey, se ha quedado un peldaño por debajo del Atlético de Madrid y del Real Madrid en la carrera por el título de la liga, un entorchado que finalmente se quedará en las vitrinas del proyecto de Diego Pablo Simeone, tras haber sido el protagonista de la victoria del Barça en el campo del Eibar, Antoine Griezmann de 30 años se ha referido al cambio de ciclo que prepara la porta presidente de la escuadra culé, dijo lo siguiente, El presidente tendrá sus cosas que hacer y sus movimientos que hacer, yo trabajaré como he hecho estos dos años e intentaré seguir disfrutando, creo que en 2021 lo hicimos casi perfecto pero nos costó en los partidos importantes, hay que felicitar al Atlético, a Coque, al Cholo y a los amigos que tengo, ahora a trabajar para intentar volver a ser los mejores el año que viene, estamos dolidos todavía por perder la liga, hemos fallado en partidos importantes, ahora toca descansar y ver que podemos mejorar el año que viene para ganar la liga, ha señalado en unas palabras de las que se ha hecho eco el diario AS, por tanto no se da por aludido en lo que la revolución que prepara la porta se refiere, y Griezmann ya está pensando en la siguiente temporada, vamos a hablar ahora chicos de la lesión de Ilaix Moriba, y es que por fin tuvo el canterano una nueva oportunidad para jugar como titular, y apareció como el compañero de Busquets en el medio del campo, siendo los escuderos Firpo y Dest, además de encargarse de darle salida a la pelota y músculo en la mitad del campo, que anda flojo últimamente de fuerza, pero la suerte no estuvo con el canterano, que lo respetó el primer tiempo y le dio tiempo para mostrarse bien, algo que le fue dando confianza, y una vez aparecieron los segundos 45 minutos, cambiaron las cosas para él, que solo estuvo 10 minutos de ese segundo tiempo, hasta que se deslizó en el campo para torcerse el tobillo, su rostro de decepción era evidente, aunque también el dolor se hizo notorio, por lo que a pesar de querer intentarlo, se le hizo imposible continuar y terminó siendo sustituido por Ricky Puig, otro que también anda con la necesidad de jugar, para no frenar el crecimiento que tanto se espera en sus piernas, este partido representó apenas la tercera titularidad de Likes durante la campaña, que en total ha disputado 13 partidos al contar con las suplencias, a pesar de sus pocas opciones y minutos, ya tuvo tiempo de repartir dos asistencias, y además pudo ser héroe en el clásico, partido en el que estrelló la última pelota en el poste de Courtois, en lo que hubiese sido el 2-2, Ricky Puig fue el encargado de tomar su puesto y cubrir el medio campo, junto a Busquets, aunque en labores muy diferentes, gracias a su perfil más polivalente, ofreciendo mayores posibilidades ofensivas, a una zona un tanto lenta durante el juego, y que muchas veces tuvo que llegar a reforzar las bandas para frenar a Brian Hill, el futuro de Puig también está en el aire, pese a que Laporta parece estar por la labor de darle espacio, con bastante cariño en las ocasiones, que han podido coincidir, pero con mucho tiempo en el banco, por el desinterés de Koeman en sus habilidades, por tanto vamos a ver el alcance de las molestias de Unilex Moriba, que fue titular en el centro del campo culé, vamos ahora chicos a hablar de la despedida de Ronald Koeman a la plantilla, el Barça terminó la temporada ayer por la noche en Eibar, pero les quedaba un pasar por la ciudad deportiva John Gamper, Ronald Koeman programó un encuentro pospartido este domingo, por la mañana que sirvió para despedirse entre ellos, y desearse suerte para las competiciones estivales para aquellos que las disputen, la expedición llegó este sábado por la noche a Barcelona, tras el partido en Ipurua, el equipo ha desayunado en la ciudad deportiva, y Koeman ha cogido la palabra para realizar un discurso de despedida, de cara al verano, se ha hablado del balance de la temporada, y del título de la copa del reconseguido, y además el holandés ha agradecido el trabajo de los jugadores, durante esta campaña, todos los jugadores han acudido al encuentro a excepción de Pedri, que ya se encontraba de vacaciones con permiso del entrenador, y tras la charla, han recogido sus pertenencias de las instalaciones de Saint-Juan de Spie, el próximo entrenamiento del primer equipo del Barça, será este próximo julio, en una fecha aún por determinar, en lo que marcará el inicio de la pretemporada para la campaña 21-22, la curiosidad, es que este encuentro puede ser el último, para algunos futbolistas, que finalmente abandonen la entidad este verano, o incluso del entrenador, en entredicho, tras el final de temporada muy mejorable, del equipo, la próxima vez que se vean, la plantilla puede tener caras nuevas, como los delanteros Memphis Depay, del cual hablaremos en este vídeo, o Sergio Alcunagüero, incluso Eric García, que es otro de los futbolistas, que llegarían al Barça, este verano, con la carta de libertad, la Copa América, la Eurocopa, y los Juegos Olímpicos, además del Europeo Sub-21, son los torneos, que podrían tener presencia, de algunos futbolistas, del FC Barcelona, y es que aquí podéis ver chicos, a Koeman, en el discurso de despedida, una triste despedida, de la temporada, para el FC Barcelona, vamos a hablar ahora chicos, de Memphis Depay, y los detalles, del acuerdo que tendría firmado, ya con el Barça, uno de los movimientos, que el Barça parece haber encauzado, tiene que ver con Depay, una expresa petición, del que sigue siendo su entrenador, Ronald Koeman, después de no haber podido conquistar la liga, el Mr. Neerlandés, puede presumir, de haber sumado, una nueva Copa del Rey, a las vitrinas de los culés, aún y así, desea potenciar, las prestaciones de su proyecto, en la ciudad condal, por tanto, va a hacerlo indecible, para reencontrarse, con su compatriota, un ariete, con el que ya coincidió, durante su periplo, a los mandos de Países Bajos, a la espera, de lo que suceda, con la incorporación, de Sergio Kun Agüero, da la sensación, que el futbolista, del Olympique de León, donde está rindiendo, a la perfección, en la Liga 1, estaría cada vez, más cerca, de poner rumbo, a Camp Nou, atendiendo, a la información avanzada, por el periodista, Nicoló Shira, el 5 veces ganador, de la Liga de Campeones, habría cerrado, el fichaje a coste cero, del de Mordec, según la citada fuente, Depay se comprometerá, con el Barça, hasta mediados de 2024, todo ello, a razón, de 5 millones de euros, más incentivos, por temporada, en caso de confirmarse, este acuerdo, será una noticia, más que positiva, para los intereses, de Koeman, cuyo futuro, sigue siendo, algo incierto, habrá que permanecer, al tanto, de las novedades, que surjan al respecto, especialmente, porque la sesión estival, del mercado, en 2021, se antoja apasionante, todo ello, sin descuidar, las consecuencias monetarias, que ha propiciado, la pandemia internacional, del coronavirus, desde el mes de marzo, de 2020, en cuanto a Depay, le daría, un notable impulso, cualitativo, a la parcela ofensiva, del Barcelona, y es que aquí, podéis ver, los detalles, de este acuerdo, entre Depay, y el FC Barcelona, que ha dado a conocer, Nicoló Schirra, en Twitter, vamos ahora chicos, a hablar, del otro holandés, que acaba contrato, y que sigue muy de cerca, al Barcelona, hablamos, de Wijnaldum, y es que su nombre, lleva sonando, desde hace meses, en los principales, medios deportivos, de toda Europa, el centrocampista holandés, está disputando, su última temporada, en el Liverpool, según su vínculo contractual, que finaliza, como decimos, este mes de junio, y no parece, que vaya a ampliarlo, su propio entrenador, Jürgen Klopp, ha reconocido, que han sido frecuentes, las conversaciones, con el mediocentro tulipán, para seguir contando, con sus servicios, en Anfield, por más años, pero este, tiene decidido, abandonar, la Premier League, en cuanto finalice, la campaña actual, a sus 30 años, en noviembre, cumple 31, quiere firmar, un último gran contrato, y los Reds, no llegan, a sus pretensiones, salariales, saldrá gratis, del Liverpool, pero eso no significa, que será una incorporación, low cost, para el equipo, que decida reforzar, su plantilla, con su figura, así lo han sabido, ya Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich, y Paris Saint Germain, sus principales, pretendientes, tal y como ha informado, el medio italiano, la gacheta de los por, la intención de Wijnaldum, es firmar, un contrato, de larga duración, tres o cuatro temporadas, con un salario, de cuatro millones de euros, cifra más que asequible, para entidades, como la alemana o la francesa, pero que se antoja, complicado, para los azulgranas, las últimas informaciones, le sitúan muy cerca, de la región teutona, de Baviera, pero su culebrón, aún no se ha acabado, la Juventus, y la Roma, también se interesaron, en su momento, por él, por tanto, cuatro millones de euros, por cada una, de las tres o cuatro temporadas, siguientes, es lo que pide Wijnaldum, nos gustaría saber, vuestra opinión al respecto, y que por favor, no se la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis, al canal, para seguir viendo, todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos, este vídeo, más que interesante, para que sigáis disfrutando, de todas las noticias del fútbol, hasta la próxima.